la vuelta del modo carrera se cortó el vínculo con los lobos que ahora estás con river cómo están todos bienvenidos a un nuevo vídeo a un nuevo vídeo para youtube bienvenidos a todos los que están en twitch porque todo lo que se filma para youtube también está en twitch que es twitch fue ocurriendo muchas gracias a todos los que bancan muchas muchas gracias a todos los que están ahí siempre prendidos al canal youtube hace dos semanas fue mi último partido en el modo carrera y así no fue había fichado petzela que había hecho boludo no me acuerdo de nada fiché fichó petzela amigo viene petzela pero no sabíamos cuando llegaba para mí cuando se abre el mercado de pases se me había llevado el representante propuesta del sevilla federico redondo se nos va muchachos se nos fue freder redondo verdad no avanzamos y se viene partido frente al santos y no no este es el último partido o sea este es el primer partido que tengo que jugar ahora river santos no no estoy preparado amigo no estoy preparado no estoy preparado amigo hubo habíamos vendido a herrerita boludo volve a fichar herrera lo voy a fichar herrera voy a fichar herrera lo voy a traer de vuelta me chupa un huevo todo todo carrera te continúa carrera te oh me había olvidado esto no había olvidado es ser serio herrerita herrera herrera si 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 ofrece el precio de transferencia cambio futbolista Cristian Ferreira Le vamos a Ferreira Al carajo Al carajo Estás jugando a otro lado Chau, chau Y ofrecemos un poquito más Para que Para que no rompa la bola No rompa la bola Dale, dale Aceptá, aceptá flaco Aceptá ¿No quieres un jugador y plata? ¿Querés eso? Bueno, bueno Te compramos el jugador Dale, dale Dale, dale Dale, dale Vení, vení Herrerita Tanto tiempo Un jugador de rotación Banco a mí Un banco, banco mucho Banco mucho Que Herrerita venga a hacer rotación Nos dimos cuenta de lo bueno que eras Te estábamos comparando con Cafugo en su momento Herrerita Volvé a casa Volvé a casa ¿Cuánto querés ganar? Pero ni en pedo Tomá todo esto Dale Y vení, vení Sí, sí ¿Querés ese sueldo? Dale, vení, vení Vení, vení Tranquilo Un jugador que traerías a River Máquina Ramonzos Bien, la vuelta La vuelta de Shakafu Tengo que hacer un intento por mi pollo Tengo que hacer un intento por mi pollo Lo tengo que hacer Sí, sí Ustedes saben Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Vangan Vangan Ramón Sosa Para Vamos con Ferreira Porque es el único Que no está en el plantel hoy Vamos a sugerir a Ferreira Porque es el único jugador que no está en River hoy Le agregamos esto A ver Es el jugador que tiene parte Está en nuestro poder Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Por Ferreira Vamos 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 Hay posibilidades Hay posibilidades Que llegue Ramón Hay posibilidades Vamos a negociar el contrato Déjenme a mí Déjenme a mí Tranquilos Ramón Sosa El Mbappé Paraguayo Criado Chipas Relevancia Importante No, no, no Que no se coma la peli La peli Rotación, por favor Ay, importante Bueno, bueno Está bien Está bien Cuatro años Me gustan Me gustan los cuatro años Me gustan Cláusula de rescisión Barato Esto me parece barato Treinta y ocho millones Listo Rechazamos cláusula No lo vendemos por nada No lo vendemos por nada Nada A ver, goles Esto va a ser un montón Sueldo Epa Epa, epa, epa Está bien, está bien Tenés razón Tenés razón Te pido mil disculpas Tenés razón Es un jugador que vale Cada centavo, muchachos Es un jugador que vale Cada centavo Sí, sí Está ahí Está ahí el partido Está ahí Está ahí Bien Fichaje Es una mentira, eh No es una C Es una A Fichajazo Fichajazo Matemáticamente Estamos adentro Matemáticamente ¿Por qué? Porque Nacional tiene tres Ya clasificamos Por eso estamos fichando Ya estamos adentro Lo que sí Hay que Este objetivo Y este es claro La diferencia ahora son de Seis puntos De cuatro puntos Perdón La diferencia ahora es clara Son de cuatro puntos El resultado que tenemos que sacar Este partido es el empate Firmo el empate Porque si empatamos ahora Y perdemos después El próximo partido Clasificamos Que es contra el Independiente El Valle Es esa El objetivo es esa En el último enfrentamiento El partido terminó En un empate Dos a dos ¿Qué enfoque piensas En este partido? Realmente el mismo Estamos dándole mejor El equipo está muy bien parado Está muy bien Está muy bien Trabajado y pensado En la semana Para A ver A ver acá Vienen muchos Se sientan Con casete O sin casete Yo vengo con casete Muchachos Hay que ir a ganar Me lo saco al casete Firmo el empate Sencillo ¿Cuán agresivo crees Que será Santos? Que intenten lo que quieran Que intenten lo que quieran Nosotros tenemos 10 puntos Y yo 6 No me interesa Están abajo nuestro Que sean agresivos Que tengan enojados Que jueguen bien Que jueguen mal River es River River es familia River es mejor que Santos A otra cosa El equipo tuvo actuaciones De primera en este tiempo ¿Podrán seguir así? ¿Quién preguntó ahí? Somos mejores Somos el mejor equipo Del continente Y vamos a seguir buscando eso Bueno muchachos Después de la conferencia de prensa Luego de dos semanas De fecha FIFA Tuvimos nuestra primera Conferencia de prensa Con River Y va a ser ni más ni menos Que en la Copa Libertadores River-Santos Buscamos un empate Y con eso clasificamos Primero Vamos River Vamos Nos juegos un montón Villara Simón Bien Bien Villara Bien ¡Bien Chimón! Bien Chimón Viene Armani 1,1,1,1,1,1 Cortito Llega Barca, me parece Llega Barca, me parece Buenísimo Buenísimo La tenemos S, la tenemos S Buenísimo 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 Lleganse, lléganse Viene Kaiser Viene Kaiser Viene Kaiser, viene Kaiser Epa Viene Solari No No, que troleada me metí, boludo No Viene Armani Vamos a ir, vamos a ir Tiene esa bala No Bien Millagra Bien Bien Millagra Viene Hernán Bó Viene Vál Kaiser Vál Kaiser, eh Val Kaiser Viene esta jugada Viene esta jugada Viene esta jugada Meta River, meta River ¿Estuvo en duda la victoria? Jamás, partido fácil, de local, partido fácil, lo gana la gente, lo sabemos todos, felicidades, lograron vencer al santo esta vez, ¿qué piensa este partido? ¿Quién vino? ¿Quién? ¿Santos? La verdad que la próxima vez se presenta el rival si puede, porque no estaba preparado el rival, no estaba preparado, no estaba preparado, debes ser sinceros, día de partido. A ver que ellos como juegan, con Ubita, Togni, Barbona, Laniz arriba, López, Gutiérrez, doble 5, López, Cáceres, Rodríguez, Cardona, y Tripique abajo, y Ledesma de arquero. Vamos. Hola, Franquito. Nosotros jugamos con Centurión Arco, Paredes, Zabala, Martínez, Benetti, Fonseca, Aliendro, El Piti, Martínez que vuelve, Echeverry de enganche, Colidio y Borjita. Vamos. Vamos, vamos, vamos River, vamos River. Vamos. Partido que hay ganas, eh. No dimos la tabla, no me acuerdo. Vamos, Pauli. Sí. Uh. Mira cómo le giró. Bien, Aliendro. Uy, cómo presiona el defensa. Gastoncito. Bonilla. Echeverry con la 10. Echeverry con la 10, eh. Echeverry con la 10. Debuta con las redes. El nuevo 10 de River. El Diablito. Vamos, Piti. Tenés cancha, ¿eh? Está Borja. Está Borja. Está Borja. Uh. ¿Quién se desmarcó ahí, Barbona? Bien, Zabala. Muy bien, Zabala. Bien, Fonseca. Sí. Qué bien, Echeverry. Qué buen tipo, Echeverry. Qué buen tipo, Echeverry. Qué buen tipo, Echeverry. Qué tipazo, Echeverry. Cómo quiere que el 9 siempre moje. Qué bien. Sin foco, sin foco, sin foco, sin foco, sin foco, sin foco. ¡Ven, Centurión! Bien, Roberto. Muy bien, Roberto. ¡Ah, el control del Claudio! ¡Bien! Buena patada. Muy buena patada. Muy buena patada. ¿Quién fue Héctor A.D. Martínez, chat? Muy bien, Héctor A.D. Martínez. Lo metemos, lo metemos al cambio. Vamos. Pensé en tú. Buena pelota, Echeverry. Qué buena pelota. Si me va tanto uno. ¡No! Más tres, más tres. Más tres. A ver. Lanzini. ¿Qué tenés para decir sobre los rumores que Lanzini no quiso firmar otro contrato con River? La verdad, espero que firme. Así es un jugador clave para mis planes, ¿eh? En lo que es la rotación de River. Ojalá que firme. River sigue invicto. Tenemos lo necesario para sostenerlo, pero no me vuelve loco. Que jugamos titulares. Vanca en chat. Titulares. Atlético Madrid mostró interés en comprar a Sebastián de Luzzi, chat. ¿Qué hacemos acá? Me está apurando el representante. Yo por 40 millones, ¿eh? Vamos a pedir 40. Vamos a pedir 45, chat. 42.500. Cholito, ¿eh? La verdad que te detesto. ¿Qué te diga? Vamos a poner 40 y 10% en una futura venta. 32 sin cláusula. No me parece. 42.45. 45.000. No te enojés, cholo. No te enojés. 45.000.000, cholo. No te enojés. De verdad. 32 o nada. ¿Qué es el videocasca? ¿Qué es el clavado ahí? 40. Listo, 40. Cerramos 40, ¿te parece? Si no querés me voy. No hay problema. Listo, listo. Andate, andate. Andate, andate vos. ¿Viniste vos hasta Argentina? Andate, chau. Chau. No te enojés, flaco. No te enojés. Ah, se enoja. Se enoja el tipo. Aston Villa. Uh, empiezan los equipos de Premier, ¿eh? Empiezan los equipos de Premier, ¿eh? Aston Villa. El equipo del Dibu. Si lo quieren llevar. Precio de transferencia. Y 45.000.000. 45.000.000. Ah, estamos hablando del Aston Villa. Premier League. Epa. Epa. Ah, ¿tenés la plata? Listo. Hablemos a partir de 50.000.000, ¿ahora? A partir de 50.000.000. Claro, ¿te querés negociar? Vamos para arriba. Vamos para arriba. ¡Epa! Ah, ahora te acercaste. Ahora te acercaste. Ahora te acercaste. Hacemos algo. 46.000.000 más una futura venta. De 10. ¿Te parece? Se enojo. ¿Se enojo? ¿Está bien? Me está apurando el representante por WhatsApp. Me dijo, aceptá, aceptá. Me escribió recién. Es un jugador que me interesa mucho, a mí. Mucho. Se me lo quieren llevar. Se me lo quieren llevar, chat. Se lo quieren llevar. Increíble. ¡Epa! El Inter ahora No, bueno Pero si lo quieren llevar todos No, me lo paré Nos está apurando El representante De Sebastián de Luzi Está acercando Él Las ofertas Esto es increíble No, 50 millones o no O nada, basta Una pizza fundamental, chat No, basta O subí Te bajo Dos millones Dos millones Listo, chau No, no, está bien Listo, seguimos Seguimos lo nuestro, chat Pero ya me está poniendo De ruido esto, eh Me lo van a sacar Yo no puedo creer No va a terminar Mirá, otro Roma La Roma Delegamos, delegamos Delegamos Y que sea Empezar la oferta en 50 Y terminamos como mucho En 48 No, van a decir que no Pero no, basta Me informan que el Bayern Munich Lo buscan a Facundo Oriental Para elegir Que no vengan Porque, es más Claramente son teorías Epa, me da equipazo Que tiene el Argentino Juven Me da equipazo Que tiene el Argentino Juven Claramente son teorías Muchachos Que no van conmigo Porque yo En Bayern Munich Saben muy bien Que yo no me iría En el club Que más amo Tienen una buena racha Juegan los titulares hoy Hoy juegan los titulares Vamos a mantener el ritmo Quedate tranquilo Focus, se dice que vinieron Los ganadores del City A ver a Grandruzzi Sí, no es increíble Se me lo quieren llevar Yo ya hablé con Seba Parece que Él quiere quedarse Pero el representante Está haciendo fuerza No lo voy a quemar en vivo Ah, estamos en vivo Bueno Ya está Hablé Vamos, eh Vamos nosotros, dale Partido difícil Juegan con línea de tres Bien, Arran Bien, bien, bien Bien, son Danita Bien En Villagra Buenísimo Drusi Uh El tema es que es esto El tema es que es esto No se te puede ir Drusi, muchachos 50 millones o nada Uff Qué golazo Qué golazo, chat Me cortó de más Nada, tremendo Vamos, vamos Bien Bien metido, Simón Muy bien, Simón Uy, Avalos Bien, Armani Bien, Armani Vamos, vamos, Armani Vamos, Armani No Bien, Armani No, no, no Ay, Santana Mirá lo que hace Santana Mirá lo que hace Santana A ver Centro Armani muy bien Se traba con Santana Y miren lo que hacen Miren lo que hacen, muchachos Por favor Vos le encontras esto Ayudaste a Arni Ayudaste a Arni Muy bien, River Muy bien, River Sacrificado a River Sacrificado a River Bien, Villagra No, Boseli No, Boseli Mirá como nos lo dieron vuelta Por favor Mirá como nos lo dieron vuelta Mirá Seba Mirá Boseli lejos de la marca Mirá Boseli lejos de la marca Ya te están puteando en Twitter De Villagra ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Sigue cantando el lado! ¡Dale, dale! ¡Que despiertes los jugadores! ¡Dale! De Michaga la ve, mete a River, bien Simón, vamos, 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 vamos. Bien Armani. No, Zavala. No, ¿qué pasó? No, penal del Kaiser, ¿qué cobró? ¡No! Esto no es penal, juez. Esto no es penal, chat. Esto no es penal. Gondú. Zurdo. Le mostramos un palo, le mostramos un palo, le mostramos un palo, medio. Nos meten en un 9 en segundo tiempo, chat. Esto es así. Vamos, vamos. Dale, entra Borujita, dale, entran los goles. Muchas gracias ¡Gol! ¡Gol! ¡Dale! 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 ¡Tolchat! ¡Tolchat! ¡Dale! ¡Tolchat! ¡Dale! ¡Décimo! ¡No cobre! ¡Mala leche! ¡No cobre! ¡Dale! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Kaiser! ¡Bien! ¡Kaiser! ¡Otra vez en que voy a entrar con la pena de flanquil! ¡Otra vez en que voy a entrar con la pena de flanquil! ¡Mierda, Fonseca! No importa si no es malo resultado Porque a ti yo no quiero desear Ya vas a ver una batería de la mano Ya vas a cantar que te vas a llorar Por ese amor Como siempre nos daño del amor Por ese divertido sitio a todos lados Por ese amor Corre, corre, corre Ahí, ahí, ahí Por ese amor No importa si no es malo resultado Porque a ti yo no quiero desear No importa si no es malo resultado Porque a ti yo no quiero desear Porque a ti yo no quiero desear No importa si no es malo resultado Porque a ti yo no quiero desear A ver, en el descanso, ¿tienen la esperanza de llevarse al menos un punto de este partido? De hecho, hoy esperaba ganar. Arrancamos el pase y no pudimos meternos en el partido temprano y pagamos el precio. Es la realidad. Fue un partido, ¿te sorprendió la calidad que demostró el Argentino Juniors? No creo en etiquetas como mejor o peor. La verdad es que se deberá aprender ahora de este empate y buscar el pase como primero, que creo que ya pasamos primero en Libertadores. Ya pasamos incluso, pero no estamos obsesionados con ganar muchos partidos porque estamos primero, estamos primero por sobra, pero de sobre. Suplente, ¿no? Vamos a jugar con suplentes allá. Sí, sí, vamos a jugar con suplentes, no tengo problema. A ver, información de las fuerzas básicas, no me interesa. Ferreira se ha ido al club, llegada al jugador precontratado. Ramón Sosa viene, ya ahí llega, Ramón Sosa. Andrés Herrera viene, Redondo se ha ido al club. Quiero informarte que el acuerdo contractual que hiciste para Germán Petzela, el jugador está disponible para el entrenamiento de selección. ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Sí, llegó, llegó, llegó bien. Llegó bien Petzelita, ¿o no? ¡Sí! No, hay que hacer esto ya. Herrera adentro por Santana, un desastre Santana, un desastre. Herrera, Petzela adentro, Petzela adentro. Estamos muy bien, estamos muy bien. Muy solio, chat, muy solio. Muy bien. Debemos estar más concentrados, no me interesa lo del rival, no me interesa el rival. Tranquilidad. De las últimas le marcaron 4 horas independiente, tranquilidad. Mis jugadores tenemos lo necesario para salir a buscarlo, eh, tranquilidad. No hemos visto ninguna ninguna incorporación de River, ¿cómo que no? Estamos conformando un equipo ganador, muchachos. Estamos buscando todo, lo posible. Se nos terminó el tiempo. Vamos, eh, vamos, vamos con este once. Vamos con el once para el último partido del grupo. No es necesario ganar, eh. Centurión, Paredes, Bocelli, Martínez, Benedetti. Fonseca, Lanzini, doble cinco. El Pitti, Echeverry, Ramón Sosa y Roberto, los once, para jugar frente a Independiente del Valle. Voy a agregar al banco de suplentes a Petzela, para que empiece a sumar minutos, es importante. Y Herrera también me gustaría ponerlo, por Crane. Vamos. Bien, Fonseca. Muy bien, boludo. Tiene cinco ya. Ordenado, Independiente del Valle. No encontramos el... Eso, ahí está. Ahí está el Paz. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ramón Sosa. Ramón Sosa. El debut en River. Ramón. Bien, eh, que increíble. Ah, está en el jueguito bueno, boludo, es increíble. Echeverry. Y fue Ramón, eh. Ah, bien. Más arriba, Claudio. Arriba, Claudio. ¡Epa! ¡Epa! Bien. Se mete donde no se puede, eh. Bien, Ramón. Bien, Manuel. Bien, Anzini, eh. ¡Y fue Echeverry! Sí, sí, sí. Me gusta mucho Ramón Sosa. Mucho, 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 mucho. Qué mal le pego, eh. ¡Roberto! Bien, 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 bien. Bien. ¡Uh! Vamos, 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 vamos. ¡El rebote! ¡Arriba, Roberto! ¡Ah! Bien, 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 bien. Vemos él. Colidio. Roberto. Giró el Roberto. Muy bien con la marca. ¡Bomba! ¡Gol! ¡Qué bien, Roberto! Bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy buena pelota de colido. Bien, Roberto. Cómo giró con marca, eh. Cómo giró con marca Roberto, chat. Lanzini. Bien, Herrera. Pasando Herrera. Muy bien, Herrera. Vaya Herrera, vaya Herrera. Porca, segundo. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Lanzini, Herrera, Borja. ¡Qué fútbol! Gran centro de Herrera, eh. Gloria a Dios. La gloria es para Dios, muchachos. Es de él. Es de él. Arriba, Buseli. Buseli. Última de arriba, eh. Borjita. Nachito. Bien, Borjita. Bien, Borjita. Mucho huevo. Mucho huevo, Borjita. Mucho huevo, Borjita. Última de arriba, Borjita. Invicto se va a River de la fase de grupo de la Copa Libertadores con un solo empate. Sólido, sólido. A ver, ¿la actuación de Lanzini en la victoria de hoy fue suficiente? Un elogio a su resistencia. ¿Estuvo en duda la victoria? Siempre me preparo para peor. La verdad es que el equipo se prepara para perder, pero no. No, ganaron de nuevo. ¿Crees que el Independiente de Valle jugó bien? Última. La verdad que no. Juego normal. Nosotros jugamos bien. Bueno, muchachos. Finalizamos la fase de grupos. Estamos en periodo de fichajes, incluso. Se comunicaron de Borussia Dortmund y nos hicieron saber que están dispuestos a ofrecer a Marcel Savitzer. O sea, nos quieren ofrecer a Savitzer y un millón por Driuzzi. Mirá, el valor de Driuzzi es de 46 millones. No, boludo. ¿Qué? No, vámonos. O sea, no queremos a Marcel Savitzer. Tenemos una superpoblación. ¿Cómo le hablo en alemán? Llámen a Demichelli, muchachos. Este muchacho no me va a entender, boludo. No, no quiero a Savitzer. No quiero. No quiero a un jugador. Por 50 millones. Ya hablé con el representante, lo quiere vender. Yo no. Así que, en el mercado está. En el mercado está. Pero, ¿por esta plata o nada, querido? ¿A quién salí? Oscar, pero pregunta seria, amigo. ¿Cómo hablo con este muchacho? ¿Cómo me comunico con él? De verdad te pregunto. Te lo consulto en serio. 50K. 50K. 50 millones, dale. No, bueno, se cae. No, se cae. Estos muchachos se le caen. Chau, rechazamos. Basta. Ah, ¿la Juventus quiere comprarlo también? Ah, la mierda. La Juve también lo quiere. La Juve ofreció plata de una. Y nosotros vamos con plata. Listo. No lo quieren, no quieren. Uy. ¿Quién se va? ¿Quién se va? Ah, todavía es Leyva. A préstamo. Todo Leyva, muchachos. 6 meses, está bien. Y tiene que ir a sumar minutos. Estaremos siguiéndolo, si no tiene minutos. Franco Paredes también de Girona. ¿Eh? Retrajimos a Andrés Marcelo Herrera. Con un gran presente en Sassuolo. Elegimos repatriarlo. Y Franquito Paredes. Bueno, o sea, hace 6 meses a préstamo. Tranquilidad. Oferta de transferencia por el Driucci. Al Real Madrid. Se nos va a ir, muchachos. Se nos va a ir. 32 millones. 32 millones ofrece el Real Madrid. Sabemos el poderío financiero del Real Madrid. Debo disculparlos, chat. Debo disculparlos, fanáticos de River. El representante me amenazó. Me dijo, queremos venderlo al Real Madrid. Sabemos que es muy importante para Seba irnos al Real Madrid. Futuro de selección y demás con esto. Así que, por favor, intenten lo posible. 46 millones. Empiezan a ofertar. Cláusula de venta nos ofrecen. Dejamos la cláusula. Y nos movemos en 44 millones, muchachos. Más la cláusula de venta. Subieron a 39 millones. Replicamos. Eliminamos la cláusula. Y pedimos 45 millones limpios. Última oferta. Qué baja sensible, muchachos. Qué baja sensible la de Driussi. Qué baja sensible sería la de Driussi. Pero bueno, sea entendible. El jugador más cerca de una oferta, como el de Real Madrid, él quiere irse. Es lógico. La vuelta de Borré, veremos si se vende. Veremos si se vende. Pero bueno, cerramos el video, muchachos. Con que la noticia es... Hay muchas chances de que Sebastián Driussi se vaya del club atlético River Plate. A ver, esto para cerrar el video es importante. River primero, 54 puntos. Talleres 42. Diferencia de puntos abismal. Abismal, muchachos. A ver, con Meol Recopa... Salimos campeones contra... No está mal recordarlo. Con Meol Sudamericana salimos campeones nosotros. Pero a ver la de esta edición, cómo vienen. Independiente quedó fuera de la Sudamericana en fase de grupos. A ver... Lanús Puntero. Epa. Inter Puntero. Inter no está en Libertadores. Luego Nacional. Tigre último. Ok, Huracán último también. Un huracán no clasificó. Y a ver en Libertadores. A ver, con Meol Libertadores. Vamos a la fase de Grupo A. A ver, Sao Paulo, Bolívar. Clasificaron. Primero y segundo. 10 puntos, Sao Paulo. Boca con 12 puntos. Segundo, Goiás. River Puntero con 16 puntos. Santos con 9. Botafogo con 15. Junior con 10. Clasificaron a estos dos. Estudiantes afuera. No. Estudió. Quedó afuera, estudió. No. A ver. Racing clasificó primero. Medellín. No, quedó afuera Atlético Paranaense. Un brasilero afuera. Por diferencia de gol. A la... Alianza... No, quedó afuera San Lorenzo por diferencia de gol. No puedo creer. Ah, no. Ni siquiera por diferencia de gol. Por goles a favor. ¿O no? A ver. Palmeiras, San Lorenzo. ¿Cómo salieron? Ganó San Lorenzo. Y ganó Palmeiras. No, por goles a favor. Qué mala leche. Argentino Junior. Puntero. Con la U Católica. Partido fácil. Grupo fácil igual. Y clasificaron Guaraní y Vélez Arfiel. Tremendo. Tremendo. Pero estamos nosotros como con los máximos puntos. Nosotros somos... Es una mentira lo que dice el periodismo. Es una mentira lo que dice el periodismo. Pero bueno, muchachos. Para cerrar el video. ¿Eh? Difícil... Difícil decisión. ¿Eh? Pero bueno. Nos apretó el representante. También se nos acercó Seba. La chancha. Lo amamos a Seba. Sabemos que es una oferta única. Es repetible. Ya nos dio un montón lo que es en la fase de grupos. Lastimosamente toca decirle... Bueno. Aceptamos la oferta de contrato que... La oferta que nos cae de... El Real Madrid. Así que una baja sensible será la de Seba Drusi. Se va al Real Madrid. Hay que ver si... Hay acuerdo en el contrato. Pero bueno. Bueno, muchachos. Hasta acá el video de hoy. Si quieren ver más, suscríbanse. Dejen un like. Y comenten... ¿A quién fichamos? Se va Sebastián Drusi. Va a estar difícil. Les octubre a final sin él. Chau gente. Nos vemos en el próximo video. Chau.